En Notas del Mundo, un pequeño submarino con cinco personas a bordo ha desaparecido. Se dirigía a visitar los restos del Titanic en el Atlántico Norte. Así es, la guardia costera de la ciudad de Boston, Estados Unidos, se encuentra en una operación de búsqueda a la cual también ya se han unido rescatistas de Canadá. Mediante un comunicado de la compañía que opera al sumergible, afirma que pretenden explorar y movilizar todas las opciones posibles para traer de regreso a la tripulación a salvo. Claro, pese a que las autoridades no han brindado los nombres de las personas que están a bordo de este sumergible, se presume que entre ellos esté el multimillonario británico Hamish Harding, quien dijo hace unos días que participaría en la expedición. Una expedición carísima, además. Alerte, preocupación por esta expedición. 250 mil dólares, ¿no? 250 mil dólares, y eso es lo que sorprende, que pese a que es un ticket millonario, aparentemente no se salvan de una desgracia de este tipo, ¿no? Tienen aire por 24 horas, les quedan básicamente... 60 horas, ¿no? Por 200 horas. Son 60 en total, ya va 24. Así es. Lamentablemente, un día y medio más. Así son los infortunios cuando se presentan, ¿no? Terrible. En todo caso, veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Esperemos noticias agradables en relación a este accidente.